Hay unos coros muy preciosos, vamos a aprovechar el tiempo, ya no va a hablar hermano, vamos a cantar, hay un salmo precioso, salmo 47, dice pueblos, todo batir la mano alabada al señor, con voz de Júbilo, cantamos y dice así Pueblos todos batir la mano, aclamando a Dios con voz de Júbilo, que Jehová el Dios altísimo, rey de reyes sobre toda la raza, el gobierno sobre todo principado, cantando a Dios, cantando al rey Cuando le alabo, se rompen las cadenas, cuando le alabo, el amor se destruye, cuando le alabo, el enemigo, cuando le alabo, me da la victoria Cuando le alabo, se rompen las cadenas, cuando le alabo, el amor se destruye, el enemigo, cuando le alabo, me da la victoria Pueblos todos batidas más, aclama a Dios su cuerpo de jubilón Porque Jehová es Dios altísimo, rey de reyes sobre toda nación Él gobierna sobre todo a principios, cantada a Dios, cantada al rey Cuando le alabo, se rompe las cadenas, cuando le alabo, el muro se destruye Cuando le alabo, se rompe las cadenas, cuando le alabo, el muro se destruye Cuando le alabo, el enemigo, cuando le alabo, me da la victoria Cuando le alabo, se rompe las cadenas, cuando le alabo, el muro se destruye Cuando le alabo, el enemigo, cuando le alabo, me da la victoria Cuando le alabo, se rompe las cadenas, cuando le alabo, el muro se destruye Cuando le alabo, el enemigo, cuando le alabo, me da la victoria Cuando le alabo, se rompe las cadenas, cuando le alabo, como le alabo, el muro se destruye Cuando le alabo, el enemigo, cuando le alabo, me da la victoria Y seguimos, claro, claro, ¿quiénes son más? ¡Ober Cristiano! Señor, y esto es ¡Pura Cumbia! Bueno, venimos de Guatemala y somos de Xochitl y Tepeque Y nos gozamos esta noche en Zaragoza ¡Ojocitos! ¡Claro, mi hermano, mi amas! Y cantamos, dime lo que tú has pedido Yo vine a alabar a Dios Dime lo que tú has pedido Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Dime lo que tú has pedido Yo vine a alabar a Dios Dime lo que tú has pedido, muchacho Yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Mira que lindo, que lindo es el Señor, mira que lindo, que lindo es el Señor, mira que lindo, que lindo es el Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor Porque todo lo que nace, él lo hace con amor Nada igual a su belleza, nada igual a su amor Porque todo lo que nace, él lo hace con amor ¡Eso! Yo tengo un hogar, hasta allá del cielo Yo tengo un hogar, hasta allá del cielo Donde mi Jesús, él me va a preparar Donde mi Jesús, él me va a preparar Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya, mi salvador Allí no habrá tristeza brillando Allí no habrá tristeza brillando ¡Vamos! Donde mi Jesús, él me va a preparar Donde mi Jesús, él me va a preparar ¡Muchachos! Por eso le canto, gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto, gloria, aleluya, mi salvador ¡Oh, Jerusalén! ¡Oh, Jerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Talles de oro! ¡Qué bonito, Toro! ¡Mar de cristal, muchachos! ¡Oh, Jerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Talles de oro! ¡Már de cristal! Por esas calles yo voy a caminar Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar